Despeje de cinta por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana, la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa y general de brigada Pedro Luis Álvarez Bellorín, presidente de TVFAN. Bueno, en el recuerdo más sentido de nuestro comandante Chávez, despejamos esta cinta del tricolor Libertador Nacional y declaramos ya inaugurada nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Felicitaciones a toda la Fuerza Armada, felicitaciones a la almiranta en jefa. Develación de la placa inaugural de TVFAN. La patria sigue. Independencia y patraso salida. Viviremos y venceremos. Buenas tardes. Comandante en jefe, como soy el coronel Pablo Coronado, vicepresidente de la Universidad de la Fuerza Armada. Y en la Universidad de la Universidad de la Fuerza Armada. Felicito. Ascendió el que era coronel. Ah, ¿verdad? Está bien. Felicitaciones a la familia. ¿Verdad? Ajá. Ay, ay, ay. Bueno, aquí estamos develando un cuadro en este día de inauguración que dice la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, inspirada en el legado histórico de nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Y en los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. Con el compromiso auténtico e inagotable que le da sustento a la gran misión negro primero. Hoy, hay que ponerle la fecha aquí, 28 de diciembre, con el ideal de la unión cívico-militar. Como guía socialista y revolucionaria, para construir la suprema felicidad del pueblo y de toda la familia militar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, inaugura la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAM, ejemplo de unión cívico-militar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! ¡Viva TVFAM! Ahora se invita a las autoridades presentes para hacer el recorrido por el estudio de TVFAM. ¡Trabaja en TVFAM! ¡Se lo rescatamos, mi comandante en Jefe! ¡Viva Pinta, vale! ¡Sí, ya bueno! ¡Qué bueno! ¡Mátenle un programa! ¡Qué bueno! ¡Ah, siento lo que vivimos! ¡Sí, estoy haciendo una prueba rápida! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Ellos son los editores! ¡Se la acuña de Navidad! ¡Se la acuña de mi! ¡Se la acuña de mi! ¡Muy bueno! ¡Puro niño! ¡Sí, es súper bien! ¡Súper bien! ¿Cómo está ustedes? ¡Ah! ¡Bien! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Ahí se puede aplicar antes en Jefe que tenemos todos los componentes. ¡Ah! ¿Ya regresaron? Se le ve la frescura de la cara Unos si, otros no Unos si, otros no, verdad Vamos a Aquí están los equipos, ¿no? Chávez vive La patria sigue Viviremos y venceremos Buenas tardes, mi movante de jefe Buenas tardes, ¿cómo está todo? Juan Vargas Guanares, jefe del máster, control Vargas Guanares, ¿dónde es ese apellido Vargas? Barcelona, estamos en Suátegui En Suátegui, en Oriental, está bien Aquí están todos los equipos, ¿no? Explícanos un poco a la gente que te están viendo En toda Venezuela Tenemos, aquí estamos ahorita en el Máster control De TVFAN, tenemos por aquí Mi comandante en jefe Este monitor donde Va a salir en pantalla la parrilla Que usted ha mencionado ahorita allá abajo La programación diaria La vamos a ver A través de los monitores, tenemos aquí Tenemos el Este control Que es el que pasa General de caracteres Tenemos aquí este otro monitor Que es un respaldo De este playlist Donde está la parrilla Tenemos aquí Una serie de monitores Donde vamos a chequear Todas las señales Que nos llegan A través del máster Podemos mencionar aquí Aquí tenemos la señal De Venezuela de Televisión ¿Verdad? Que una vez Que nosotros Por medidas de seguridad Entramos en cadena nacional Automáticamente por la switchera Nos conectamos con el sistema Bolivariano de comunicación De información Tenemos una switchera ¿Verdad? Digital Tenemos una switchera Manual Que es la que nos va a controlar Todo este sistema Estos son unos equipos Electrónicos Europeos Altamente Tecnológicos Tecnología de punta Bueno, que la adquirimos Recientemente Para llevarle a toda Venezuela Lo que pasa Dentro de la Fuerza Armada Como lo quería Nuestro Comandante Supremo Así es Los felicito Excelente aquí Para que ustedes vean Y vamos a seguir Haciendo las inversiones Que haga falta Para fortalecer Un nuevo sistema Televisivo Que lleve la verdad Como decía Nuestro capellán Lleve la verdad Lleve los valores De la paz Del amor Lleve la alegría A todo el pueblo De Venezuela Y más allá De nuestra frontera Como es el caso De Telesur Los felicito Sigan adelante Mucha fuerza Sigan adelante Ah, aquí es el sitio Vamos a hacer un contador Regresivo de 5 Y a donde le doy En esos switcheros Dale pues Una vez que hagamos El contador Regresivo Mi comandante jefe Usted lo único que va a hacer Es pasar esta palanca Hacia la parte de arriba Y con eso Que usted va a hacer Usted lo que va a Es enviar la señal De nosotros De TVFAN Al aire Para inaugurarla Bueno La cuenta regresiva 5 4 3 2 1 Al aire TVFAN Hino Nacional De la República Bolivariana De Venezuela 6 3 4 3 2 2 5 Gracias.